Chucky es una estrella, es un personaje completo aquí en la casa. Una pregunta, viviría usted con más de 4.000 piezas o muñecos del terror, entre ellos el famoso Chucky o Chucky, en su casa encontramos a la mayor coleccionista de Colombia, una mujer que convirtió su casa en todo un museo del miedo. La historia la tiene nuestro cronista callejero Raúl Arevalo. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Yo quiero formar mi propio museo, cosa de que la gente cuando vaya, los amigos, primos, familiares, se identifiquen con las películas que los han hecho tan felices. Me tildaron muy feo de que era la novia de Chucky y me hacen ver como si yo tuviera cosas aquí paranormales. Y una pregunta que me hacen seguido es, ¿tú has tenido experiencias paranormales en mi casa? Muy fácil, ¿no? El sueño hecho realidad, es una belleza, es espectacular. No, está divino, divino, divino. Grabando la historia detrás de la historia del muñeco diabólico. Ingresamos a la única casa-museo del terror en Colombia, atendida directamente por su propietaria. El terror y todas estas figuras la acompañan desde hace varios años. Bienvenidos a Mundo Coleccionista, a donde toda mi casa es una película. Tú no te imaginas en ningún momento el mundo de películas que yo me he visto. Yo creo que si a mí me hacen una cirugía de cerebro, sale una película completa de todo lo que me he visto. Y dije, bueno, qué rico poder traer todos los personajes a mi casa. Y literal, la vida de Patricia Venturoli es una vida de película, donde muchas veces dejó de darse pequeños gustos para hoy lograr tener esta colección. Aquí vas a encontrar lo más icónico de lo que han sido las películas de Chucky. Por ejemplo, lo más icónico son las pilas. ¿Por qué? Porque cuando Chucky, la mamá descubre que él no tiene pilas, es la parte más aterradora. Entonces yo tengo las pilas. Un dato, la misma que es más cara que la propia casa donde vive. Miro mis zapatos y digo, no, mis zapatos todavía están buenos. Porque en vez de comprarme esto, pues estoy mirando qué figura me hace falta. Sí, deja uno muchas cosas de comprarse. Porque yo digo, bueno, ropa, ropa tengo. Me hace más feliz ir a tener una figura que irme a estrenar un vestido teniendo ropa, ¿ves? Aquí están todos los choques de la primera, que está Good Guys, el muñeco que es el primero, la segunda y la tercera cuando ya sale quemado. En su momento, a la protagonista de esta historia la catalogaron como la novia de Chucky, la mamá del muñeco diabólico. Lo cierto es que esta mujer, lo que tiene en realidad, es la colección más grande de este muñeco. El santo Grial en todo su esplendor. Que ver netamente con el cine. Yo soy cinéfila. Eso es como si tú vas a Hollywood y vas a ver un museo. Es lo mismo. Sino que el mío es con figuras pequeñas, ellos los tienen en tamaño real. Es lo mismo. Ese fue el primer Chucky que yo compré. Ese fue el primero de todos. ¿Cuántos años tiene ese Chucky? Ese cuando lo compré tiene 16, 15 años tiene ese Chucky. Fue mi primera figura de este personaje que entró acá a la casa. Consultamos con el psicólogo clínico Javier Bonilla para analizar este tipo de conductas y la delgada línea entre la acumulación y la colección. Cuando vemos un comportamiento como estos, en nuestra sociedad lo que empieza a pasar es que sale de la norma, sale de lo que consideramos nosotros normal. La señora claramente tiene un gusto, un interés por la película o por este tipo de series. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos que es el muñeco, además lo llamamos el muñeco diabólico, Anabel, las cosas de terror, pues eso empieza a generar un estigma social. Y en el estigma social es donde ya empieza a no verse con muy buenos ojos. Y la otra cara de la moneda la encontramos con el concepto del obispo luterano Cristian Piedraíta, quien asegura que estas figuras tienen una energía negativa. Si en este sentido ella tiene una imagen, un muñeco, que refleja algo que es maligno y negativo, o sea recordemos que es un muñeco con una entidad negativa adentro que asesina personas. Y si esa persona tiene un montón de réplicas y tiene ese cariño hacia esa figura, pues inevitablemente también hay una vibración negativa allí. Y si la colección fuera de otro tipo de figuras, si la colección fuera de otro tipo de elementos, pues seguramente no lo veríamos tan raro. Y eso lo vemos nosotros en la casa, ¿cierto? La tía, la prima que tiene un montón de figuras que no se ve tan mal, pues porque no, como que no está asociado a esos criterios morales de lo bueno y lo malo. Pero nuestra coleccionista deja muy en claro que su amor por todas estas figuras del terror no hacen parte de una obsesión de acumulación. De la línea del coleccionista al acumulador, tú sabes que es una línea muy delgada, que se puede romper. Y yo no quiero que tú el día de mañana vuelvas a visitarme y diga, uy, Patricia tiene esto, que no se puede caminar. No. La gracia es que tú veas las figuras bien puestas, que tú puedas disfrutarlas sin llegar a ser acumulador. Pues la tarea para ella, o lo que uno tendría que empezar a mirar, y es que cuando las prioridades cambian, nuestro cuidado personal, nuestras relaciones sociales, ahí es donde debemos empezar a prestarle atención. Si llama mucho la atención cuando alguno de los miembros empieza a involucrar las figuras de la casa como si fueran un miembro de la familia, porque lo que empezamos es a darle cualidades humanas a algo que no las tiene y eso sí podría generar una dificultad mucho más adelante. Nos entendemos divinamente aquí en la casa y a mí me gusta pues lo que ella hace. Chucky es una estrella, es un personaje completo aquí en la casa y la vida de las personas gira incluso alrededor pues de él, sabe que uno llega, sale un nuevo Chucky y todo el mundo pendiente, bueno, cuándo lo compraremos, lo tenemos o no. La otra persona que está en la casa, que no habla pero que sabemos que está ahí con nosotros. La contabilidad de todas estas piezas se perdieron cuando estas alcanzaron las 4 mil. Ahora, dichas piezas, junto con Chucky y Annabelle, hacen parte del precio de la historia que no tienen aquí valor comercial. Impresionante todo esto, el terror y otros coleccionistas donde la afición por estas piezas supera la ficción. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítanos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!